Hola que tal banda como son, el día de hoy les he preparado un video de trucos o consejos para el Samsung Galaxy Note 4, vamos con el video Durante la presentación del Galaxy Note 4 se destacaron algunas de sus funciones más relevantes como el detector de huellas dactilares o el sensor de ritmo cardíaco Pero personalmente ninguna de ellas me hace desear comprarlo, pero en cambio al investigar y descubrir que el Note 4 guarda funciones muy interesantes, mi opinión cambió ligeramente Por eso el día de hoy he descubierto 8 trucos que te van a ayudar al día a día con tu dispositivo Para muchos la pantalla del Note 4 puede resultar algo grande, como solución el software de Samsung permite que podamos operar la pantalla con una sola mano Lo primero que tenemos que hacer es activar esta opción a través del menú de ajustes, pantalla, operación con una mano Una vez activado solo hay que deslizar rápidamente el dedo de derecha a izquierda y de nuevo derecha Y automáticamente aparecerá una pantalla pequeña con el mismo contenido Y podremos ajustarla al tamaño que deseemos para sentirnos un poco más cómodos Este característico te ayuda a exprimir la última gota de la batería en las situaciones más extremas Esto hace que la pantalla se ponga en colores, tonos grises y restringe las aplicaciones disponibles para un número de elementos esenciales Para activar este modo solo tenemos que ir a ajustes, ahorro de energía, tocamos el modo de ahorro de energía ultra y activamos el interruptor, así de fácil La pantalla del Galaxy Note 4 se puede encender sin un toque, solo tenemos que ir a ajustes, accesibilidad, destreza e interacción, aire, despertar y activar la función Ahora podemos activar la pantalla moviendo la mano por encima de los sensores de luz y proximidad en la parte superior Seguro que más de uno lo ha sucedido que enseñando fotos de la galería se ha colado en alguna escena un poco incidente o vergonzosa Para evitar este tipo de situaciones lo mejor es esconder estas imágenes y los videos que sean un poco más personales Esto es posible en el Galaxy Note 4 a través del modo privado, esto se puede activar fácilmente en el menú de ajustes rápidos Una vez activado solo tenemos que entrar a la galería de imágenes, abrir el menú y moverlos a privados Si sientes que el Galaxy Note 4 es demasiado complicado para ti, puedes resolver esta situación con solo activar el modo fácil Esta opción aplica un diseño sencillo e iconos muy grandes, en resumen solo pone lo más esencial Este modo lo podemos encontrar en configuración, el modo fácil, si deseamos activarlo solo tenemos que deslizar el interruptor Si ya probaste todos los modos de la cámara del Galaxy Note 4 y aún no te das abasto, te alegrarás a escuchar esto Ya que Samsung lanzó un poco más en forma una descarga opcional, ya que al abrir la cámara está la opción de descargables Y aquí adentro tenemos más opciones para fotos animadas y mucho más Una de las mejores opciones para el SPM es que podemos agrandar el contenido en la pantalla solo pulsando sobre las letras Esta función se puede activar desde ajustes, accesibilidad, visión, menú de zoom de la libración y el porcentaje de zoom se puede ajustar Y bueno banda hasta aquí el video de hoy, no olvides darle like y suscribirte a mi canal Los invito a que me sigan en mis redes sociales para que platiquemos un poco Espero que les haya gustado, nos vemos en la próxima, bye